Música La idea surgió debido a la gran cantidad de comunidades y aborígenes huichí y parajes criollos que hay aquí en la zona y que tienen muchas escuelas y hay maestros de huerta en varias de esas escuelas entonces como la demanda era grande y no se podía acompañar adecuadamente a estos maestros es que se decidió organizar este curso donde se pudiera tener un encuentro mensual como mínimo para poder acompañar de una manera más adecuada y durante a lo largo de todo el año a estos docentes en sus actividades Un mema es un maestro de educación de la modalidad aborígen Los memas trabajan en el primer ciclo de la educación intercultural bilingüe y es el acompañamiento directo del maestro de grado Buscamos fomentar los preceptos de la agroecología la mejora en cuanto a la alimentación, en la variedad alimenticia, en la calidad en la alimentación y que se incorporen en los comedores escolares las verduras como parte de la comida diaria que se brinda en las escuelas Muchas gracias Gracias.